y bueno si ya con el grupo dejados primera generación estamos bien servidos lo demás así es señoras y señores porque vamos a dejarlos en buenas manos en esta gran presentación en este gran aniversario 10 años te dicen fácil pero realmente se requieren de gran esfuerzo vamos a recibirnos preparen sus jefes preparen sus lugares preparen sus cámaras porque vamos a culminar este gran evento con esta gran presentación en el escenario de mi compa Pulse y dejados Dámame con la fuerza de los vientos como un huracán en pleno despertar Dámame con el calor que da el fuego cuando arren nuestros cuerpos a la hora de amar Es que nadie, nadie me amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Es que nadie, nadie, nadie me amará como yo a ti Es que nadie, nadie me amará como yo a ti Y es que nadie, nunca nadie Dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto Te amaré hasta la locura Con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno Es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto Te amaré hasta la locura Con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Dame de mi último aliento, mi amor Con la fuerza de los vientos Como un huracán en pleno despertar Ámame con el calor que da el fuego Cuando arren nuestros cuerpos Y es que nadie, nadie Dejaría de existir si tú no estás aquí Y es que nadie, nadie Me amará como yo a ti Y es que nadie, nunca nadie Dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto Te amaré hasta la locura Con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Es que nadie, nadie Me amará como yo a ti Y es que nadie, nunca nadie Dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto Te amaré hasta la locura Con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Llena de mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno Es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto Te amaré hasta la locura Con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! Con la fuerza de los vientos Como un huracán en pleno despertar Ámame con el calor que da el fuego Cuando arden nuestros cuerpos A la hora de amar Es que nadie, nadie te amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir Si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto De amar está en la locura Con pasión y con ternura Llenarme el último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Es que nadie, nadie te amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto De amar está en la locura Con pasión y con ternura Con pasión y con ternura Llenarme el último aliento, mi amor Llenarme el último aliento, mi amor completo Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Llenarme el último aliento, mi amor 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 Lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura Con pasión y con ternura Llenarme el último aliento mi amor Dame de ti tu amor completo Es que nadie, nadie Me amará como yo a ti Es que nadie, nunca, nadie Dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura Con pasión y con ternura Llenarme el último aliento mi amor Dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno Es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura Con pasión y con ternura Llenarme el último aliento mi amor Dame de ti tu amor completo Dame de ti tu amor Amame con la fuerza de los vientos Como un huracán en pleno despertar Amame con el calor que da el fuego Cuando arren nuestros cuerpos a la hora de amar Es que nadie, nadie te amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir Si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura Con pasión y con ternura Sin nadie, mi último aliento, mi amor Ya merece tu amor completo Es que nadie, nadie te amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir Si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura Con pasión y con ternura Con pasión y con ternura Con pasión y con ternura Llénalele el último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno Nuestro amor es eterno Es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura Con pasión y con ternura Llénalele el último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Amigo de ti tu amor Amigo de ti tu amor Dámame con la fuerza de los vientos Como un huracán en pleno despertar Dámame con el calor que da el fuego Cuando arren nuestros cuerpos a la hora de amar Y es que nadie, nadie te amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura De nada de mi último aliento, mi amor Dámeme de ti tu amor completo Es que nadie, nadie me amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura De nada de mi último aliento, mi amor Dámeme de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura De nada de mi último aliento, mi amor Dámeme de ti tu amor completo De nada de mi último aliento, mi amor Dámeme con la fuerza de los vientos Como un huracán en pleno despertar Dámeme con el calor que da el fuego Cuando arren nuestros cuerpos A la hora de amar Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura De nada de mi último aliento, mi amor Dámeme de ti tu amor completo Es que nadie, nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es como un largo camino al andar Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto Nuestro amor es eterno, es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto Nuestro amor es eterno, es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura De nada de mi último aliento, mi amor Dámeme de ti tu amor completo Dámeme con la fuerza de los vientos Dámeme con la fuerza de los vientos Dámeme con la fuerza de los vientos Dámeme con el calor que da el fuego, cuando arren nuestros cuerpos, a la hora de amar Y es que nadie, nadie me amará como yo a ti Y es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar está en la locura, con pasión y con ternura De nada es mi último aliento mi amor, la mente y tu amor completo Y es que nadie, nadie me amará como yo a ti Y es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar está en la locura, con pasión y con ternura De nada es mi último aliento mi amor, la mente y tu amor completo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar está en la locura, con pasión y con ternura De nada es mi último aliento mi amor, la mente y tu amor completo ¡Suscríbete al canal! 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 Eterno, es como una historia sin tiempo, es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto, te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo, es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto, te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Música Dámame con la fuerza de los vientos, como un huracán en pleno despertar Música Dámame con el calor que da el fuego, cuando arren nuestros cuerpos, a la hora de amar Música Es que nadie, nadie, me amará como yo a ti Es que nadie, nunca, nadie, dejaría de existir si tu no estas aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo, es como un largo camino al andar Lo nuestro es casi perfecto, te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Música Es que nadie, nadie, me amará como yo a ti Es que nadie, nunca, nadie, dejaría de existir si tu no estas aquí Nuestro amor es eterno, es como un largo camino al andar Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo, es como un largo camino al andar Nuestro amor es eterno, es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto, te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Música 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 Dámame con la fuerza de los vientos, como un huracán en pleno despertar Música Dámame con el calor que da el fuego, cuando arren nuestros cuerpos, a la hora de amar Música Es que nadie, nadie, me amará como yo a ti Es que nadie, nunca, nadie, dejaría de existir si tu no estas aquí Música Nuestro amor es eterno, es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto, te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Música Es que nadie, nadie, me amará como yo a ti Es que nadie, nunca, nadie, dejaría de existir si tu no estas aquí Música Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo, es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto, te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Música Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo, es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto, te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Música 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 Es que nadie, 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 me amará como yo a ti, es que nadie, nunca nadie, dejaría de existir si tu no estas aquí Música Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo, es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto, te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de nadie, llena de mi último aliento mi amor, llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Música 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 Hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor Dame de ti tu amor completo Dame de ti tu amor Dame unaРИTA de los vientos Como un huracán en pleno despertar Ámame con el calor que da el fuego Cuando arren nuestros cuerpos A la hora de amar Es que nadie, nadie Me amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie, dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Es que nadie, nadie, nada más Es que nadie, nunca nadie, dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Llenar en el último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto Te amar hasta la locura, con pasión y con ternura Y nada es mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Es que nadie, nadie me amará como yo a ti Y es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Y nada es mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Y nada es mi último aliento, mi amor Dame de ti tu amor completo Dame de ti tu amor Dame, dame con la fuerza de los vientos Como un huracán en pleno despertar Ámame con el calor que da el fuego Cuando arren nuestros cuerpos a la hora de amar Es que nadie, nadie te amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Es que nadie, nadie amará como yo a ti Y tu amor completo Es que nadie, nadie te amará como yo a ti Y es que nadie, nunca nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura De nadie, nadie, nadie te amará como yo a ti, nadie te amará como yo a ti Llena de mi último aliento, mi amor, dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, mi amor, dame de ti tu amor completo Llena de mi último aliento, mi amor, dame de ti tu amor Dámame con la fuerza de los vientos Como un huracán en pleno despertar Dámame con el calor que da el fuego Cuando arren nuestros cuerpos a la hora de amar Es que nadie, nadie, nadie te amará como yo a ti Es que nadie, nunca nadie, dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, mi amor, dame de ti tu amor completo Es que nadie, nadie te amará como yo a ti Y es que nadie, nadie, nunca nadie, dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, llena de mi último aliento Llena de mi último aliento, mi amor, dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento, llena de mi último aliento, mi amor, dame de ti tu amor completo De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Hasta la locura, con pasión y con ternura Hasta la locura, con pasión y con ternura No se sintió que tenía diez años de amor De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Dámame con la fuerza de los vientos, como un huracán en pleno despertar Dámame con el calor que da el fuego, cuando arren nuestros cuerpos a la hora de amar Es que nadie, 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 te amará como yo a ti Es que nadie, nunca, nadie, dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto De amar hasta la locura, con pasión y con ternura Y en alguien, el último aliento, mi amor, dame de ti tu amor completo Música Es que nadie, nadie amará como yo a ti Es que nadie, nunca, nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es como una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto Te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto Te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo Música Dámame con la fuerza de los vientos, como un huracán en pleno despertar Dámame con el calor que da el fuego, cuando arren nuestros cuerpos, a la hora de amar Es que nadie, nadie, nunca, nadie dejaría de existir si tú no estás aquí Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Nuestro amor es eterno, es una historia sin tiempo Es como un largo camino al andar, lo nuestro es casi perfecto Te amaré hasta la locura, con pasión y con ternura Llena de mi último aliento mi amor, dame de ti tu amor completo